...por allá viejo, de mi hijo Huguito, cuando estudiaba primaria y escribía poemas. Una vez escribí un poema que dice así, El río corre duro. Ah, Tarek, analízate, tú que eres poeta, este es poema de mi hijo Hugo cuando tenía como 7 años. El río corre duro, pero es bajito. Y pasaremos. Bueno, ahí se ve la fuerza del agua, el agua es vida, pudiera yo pensarlo así, ¿verdad? Y muchas veces uno cuando niño, cuando se imagina los ríos, yo que soy de la mesa de Guanipa, uno iba a ir al río más que a la playa. Y entonces yo veo que la vinculación de los niños, la mente infantil con el río, yo creo que es como la memoria de uno ancestral, o sea, porque primero fueron las aguas, y luego fue el velo y luego fue Dios. Y ahí está la poesía. La poesía, rescatada del agua. Bueno.